muy buenos días angelitos bienvenidos a su horóscopo es momento de ver qué les dicen las cartas para su día comenzamos con aries que sacó el diablo invertido esto nos indica que el día de hoy vas a tener una liberación de ciertas ataduras estás liberando tal vez de patrones negativos o situaciones tóxicas o incluso de algunos vicios el rey de bastos nos indica que hoy despiertas con mucha energía y creatividad nos indica que hoy puedes ser valiente y encontrar la forma de perseguir tus objetivos de forma más persistente así que es un buen día para iniciar nuevos proyectos final 9 finalmente perdón el 9 de copas invertido nos indica que a pesar de los problemas que puedas tener el día de hoy hay que buscar la forma de mantener un equilibrio emocional evita enfocarte excesivamente en lo que pues en lo que ya no está o en lo que nos falta para que puedas tener un buen día consejo del diario es hoy disfruta de esta liberación de las tentaciones o de las situaciones tóxicas o de los malos patrones es un buen día para que canalices tu energía de forma más creativa y encuentres la forma de llegar más rápido a tus objetivos pero sobre todas las cosas hoy hay que buscar un equilibrio emocional y pues tampoco ser tan impulsivo al momento de tomar ciertas decisiones desde lo emocional continuamos con tauro que sacó el 6 de bastos invertido que indica que habría tal vez cierto retraso en algunos logros o desafíos para llegar a la victoria el día de hoy así que para llegar a tus metas puede ser que hoy requieras un poquito más de esfuerzo el as de espadas nos habla sobre la claridad mental y el poder de decisión así que hoy hay que enfrentar la verdad con un poquito más de valentía y tomar decisiones fundamentalmente con lógica la reina de espadas invertida nos indica que hay que tener un poquito de cuidado con nuestra comunicación sobre todo evitar ser bruscos en la forma que tenemos de comunicarnos con los demás tauro encuentre un equilibrio entre tu honestidad y la empatía así que hoy hay que tener un poquito de cuidado con nuestras palabras consejo del día tauro se realista hoy sobre tus logros y tómate tu tiempo para llegar a tus metas tal vez hoy experimentes algunos retrasos hay que tomar decisiones hoy con claridad y con cautela en la comunicación que tenemos con los demás hay que encontrar un equilibrio entre nuestra honestidad y ver qué es lo que sienten los demás con lo que decimos para géminis tenemos el 2 de oros que nos indica que hoy hay que encontrar el equilibrio en la gestión de nuestras responsabilidades y tareas hay que priorizar ciertas cosas para evitar sentirte sentirte abrumado por lo que tengas que ser el día de hoy el 4 de espadas nos indica una necesidad de descanso y reflexión tómate un tiempo también para recuperarte mental y físicamente finalmente la rueda de la fortuna invertida nos indica que puede haber ciertos obstáculos temporales pues en algunos cambios que has estado esperando acepta esta situación y hay que trabajar un poquito en el bienestar antes de buscar la transformación de otras cosas consejo del día para ti géminis hoy busca el equilibrio en tus responsabilidades recuerda que siempre es positivo delegar un poquito de trabajo dedica tiempo al descanso y a la reflexión es importante que antes de que es quieras ver cambios en tu vida consideres que a veces es necesario tomarte un pequeño descanso después verás que estas demoras en los cambios van a dejar de existir y tu vida comenzará a fluir de una forma más positiva cáncer para ti tenemos el 9 de oros invertido que nos indica que hay que tener un poquito de cuidado con nuestros gastos innecesarios el día de hoy hay que evitar los excesos y tratar de mantener un equilibrio el 10 de oros nos indica cierta riqueza o estabilidad en lo familiar sobre todo así que puede ser que disfrutes un poquito de cierta armonía en estos aspectos sin embargo hay que tener cuidado con los logros materiales y la gestión de dinero igualmente el mundo invertido nos indica algunos retrasos en conclusiones de ciclos así que hay que asegurarse de tener cuidado con los detalles antes de considerar este iniciar cosas nuevas el día de hoy consejo del día cáncer hoy se consiente de los gastos que tienes celebra el bienestar familiar que puedas tener el día de hoy y también tus riquezas pero ten cuidado con tus gastos no uses tu dinero de forma innecesaria el día de hoy ya que esto podría causarte unos pequeños problemitas a largo plazo después y asegúrate de cerrar adecuadamente algunos ciclos que tengas pendientes antes de comenzar con nuevas cosas en tu día leo para ti tenemos el paje de oros que nos indica pues cierta energía o cierto enfoque en el aprendizaje el día de hoy hay que buscar explorar nuevas oportunidades y pues ponerle un poquito más de dedicación a lo que hagamos en nuestro día el rey de oros nos indica que hoy puede ser que tengas estabilidad el rey de oros nos indica que hoy tendrás estabilidad financiera sin embargo hay que tomar decisiones con sabiduría y con un enfoque un poquito más práctico para evitar los problemas el 3 de copas nos indica también que hoy será un buen día para la celebración y pues las alegrías así que hay que disfrutar de momentos en convivencia con los demás y celebrar los logros compartidos que tenemos posiblemente con personas con las que hemos trabajado en equipo consejo del día para ti leo hoy abraza tu curiosidad y el hecho de querer aprender hay que liderar con un poquito más de sabiduría en asuntos financieros el día de hoy a pesar de la estabilidad que puedas tener para de esta forma hacer que nuestro dinero perdure un poquito más en la semana y disfruta de momentos con tus amigos familiares o tus relaciones amorosas hoy es un excelente día para que salgas de fiesta o convivas con aquellas personas que son importantes para ti Virgo para ti tenemos el 8 de oros que nos indica que hay que mantener la persistencia en el trabajo mejorar nuestra forma de trabajar buscar ese perfeccionamiento que a veces nos hace falta a todos el trabajo puede ser que nos termine llevando al éxito sin embargo el 9 de espadas invertido nos indica que últimamente te has sentido con ansiedad o preocupaciones puede que hoy te liberes de esto sin embargo para encontrar este alivio emocional con el 8 de espadas que es tu carta final nos indica que es necesario reconocer las opciones que tienes a tu alrededor puede que te sientas limitado pero las soluciones están ahí solamente que todavía no te haces pues no te has aclarado lo suficiente la mente como para verlos consejo del día para ti virgo hoy enfócate en el progreso en el trabajo hay que buscar la forma de librarse de estas preocupaciones emocionales buscando soluciones en lo que tenemos a nuestro alrededor hay muchas veces que no vemos estas soluciones porque estamos más enfocados en nuestros problemas que pues en lo que tenemos a nuestro alrededor así que hoy hay que buscar esa claridad mental que nos hace falta virgo libra para ti tenemos al juicio invertido de primera carta que nos indica cierto retraso en la toma de decisiones el día de hoy hay que reflexionar antes de actuar y evitar juicios precipitados ante todo porque tenemos a la emperatriz también invertida que nos indica pues desafíos en nuestra expresión hay que recuperar el equilibrio en lo emocional antes de tomar decisiones importantes el día de hoy o mejor dicho evitar tomar decisiones que provengan de nuestras emociones el 5 de copas invertido nos indica una cierta superación de tristezas en el día hay que encontrar la manera de dejar ir el pasado y enfocarte en las oportunidades que se te presenten en el día o que sean positivas consejo del día para ti libra hoy toma decisiones con paciencia no trates de precipitar perdón no trates de adelantarte a las situaciones que tengas en el día hay que buscar restaurar el equilibrio emocional y enfocarte en el presente sobre todo para superar cualquier tristeza que tengas del pasado cualquier dificultad que se te presente en el día hay que enfocarse en el presente escorpio para ti tenemos el 5 de espadas invertido que nos indica que el día de hoy hay que evitar los conflictos a toda voz a toda costa hay que buscar la reconciliación sobre todo con los demás y tener una comunicación más clara y abierta los enamorados invertidos por si fuera poco nos indica desconexión en nuestras relaciones en todos los aspectos no solamente en el amoroso sino en el familiar y bueno uno de los más peligrosos que es en el laboral así que hay que evaluar nuestras elecciones el día de hoy y buscar la armonía pues interna antes de comprometernos con los demás o antes de hacer comentarios escorpio el 2 de copas invertidos nos indica desafíos en pues el trabajo en equipo o en estas asociaciones que a veces tenemos con las demás personas así que igualmente hay que trabajar en la comunicación y pues en la comprensión mutua en la empatía en lo que sienten los demás con lo que les decimos o bueno hoy vas a estar muy desconectado emocionalmente y socialmente en general escorpio así que hay que tener un poquito de cuidado consejo del día escorpio hoy evita los conflictos a toda costa aleja de todo aléjate de todas aquellas personas que tú sabes de antemano que te causan algún tipo de conflicto hay que reflexionar sobre tus elecciones el día de hoy y tener un poquito más de empatía con las demás personas al momento de comunicarte hay que buscar la forma de reconciliarnos con aquellos con los que hemos tenido problemas y fortalecer las conexiones que tenemos con las personas en general hoy es un buen día para que pues reflexiones y también pues te apartes un poquito de las personas que tú sabes que pues generalmente toleras o que te puedan causar algún tipo de inestabilidad en tu día porque definitivamente hoy no estás para tonterías sagitario para ti tenemos el caballero de espadas que nos indica que el día de hoy debes enfrentar los problemas con valentía y mucha decisión aborda las situaciones con claridad mental y pues afronta los problemas también con lógica el caballero de bastos invertido nos indica que hay que tener un poquito de cuidado con nuestra impulsividad y nuestra energía hay que reflexionar antes de actuar así que no pierdas de vista lo que te pide también el caballo de espadas finalmente tenemos el colgado invertido que nos indica que el día de hoy te vas a liberar de restricciones o de ciertos patrones así que avanzas hacia nuevas perspectivas o vas a tener nueva forma nuevas formas de ver algunas cosas consejo del día para ti sagitario hoy enfrenta los desafíos que se te presenten en el día con valentía hay que evitar las acciones impulsivas y aprovechar la liberación que tengamos de esas pues restricciones que a veces nos auto imponemos o que nos pone la vida para avanzar hacia nuevas posibilidades es un buen día para cambiar nuestro punto de vista sobre todo y recuerda tener cuidado con nuestra energía el día de hoy antes de tomar decisiones hay que tener un poquito de claridad mental y utilizar nuestra lógica para buscar soluciones más prácticas a las problemáticas que se nos presenten en el día capricornio para ti tenemos a la sacerdotisa de primera carta que nos indica a este lado de nuestra intuición o de nuestra sabiduría interior así que hoy hay que poner mucha atención en nuestro sexto sentido para tomar decisiones el dos espadas invertido nos indica que hoy vamos a romper con ciertos problemitas que teníamos por ahí de indecisión vamos a aclarar nuestros pensamientos y tomar decisiones con más confianza por eso será importante que pongas mucha atención en tu pues sabiduría interior el 5 de bastos invertido nos indica que hay que evitar los conflictos innecesarios y encontrar soluciones pues preferiblemente pacíficas o buscar la colaboración en lugar del enfrentamiento consejo del día para ti capricornio hoy confía en tu intuición en ese sexto sentido y toma decisión en decisiones en base con eso hay que tener un poquito más de confianza y buscar soluciones pacíficas en lugar de conflictos el día de hoy porque si nos puede terminar causando problemitas a largo plazo sobre todo pues en nuestras relaciones así que hoy hay que poner mucha atención en lo que sentimos en lo que decimos en lo que hacemos también acuario para ti tenemos el 7 de copas invertido de primera carta que nos indica que el día de hoy vas a abrir los ojos vas a eliminar ciertas ilusiones que pues no pisaban mucho la realidad así que vas a estar un poquito más claro de mente el 10 de copas invertido nos indica que hay que reevaluar nuestras expectativas sobre algunas cosas que esperábamos que nos causaran algún tipo de satisfacción así que hay que ajustar nuestras metas para encontrar la verdadera pues felicidad en lo que sea que estés buscando actuario acuario el sol nos indica pues alegría optimismo así que pues a final de cuentas hoy es un buen día porque encuentras una luz en tu vida vas a disfrutar de momentos positivos y pues vas a salir adelante de ciertas circunstancias que últimamente te estaban molestando con mucha seguridad así que consejo del día para ti acuario busca claridad mental ante todo hay que ajustar nuestras expectativas para encontrar pues la felicidad o la satisfacción real y hay que disfrutar de la luz y de la alegría que hay en tu vida recuerda que a veces es muy importante bueno mejor dicho es importante no dejar de soñar sin embargo pues no hay que perder los pies del suelo y finalizamos con piscis que tiene de primera carta a la muerte invertida que nos indica pues resistencias al cambio hay que aceptar la transformación piscis y pues esto es necesario para crecer y avanzar siempre la reina de bastos nos indica que pues hoy vas a despertar con cierta energía creativa te vas a sentir muy apasionado por todo aquello que te gusta así que hay que abordar desafíos con confianza y liderazgo el día de hoy porque vas a tener toda la energía para iniciar nuevas cosas finalmente tenemos a la justicia que nos indica que hay que abordar las situaciones con cierta imparcialidad y buscar pues mantener un equilibrio buscar la verdad en nuestras decisiones consejo del día para ti piscis hoy considera la necesidad de tomar un nuevo camino de considerar cambios hay que abordar los desafíos que se te presenten en el día con confianza y buscar una manera de equilibrar nuestras decisiones el día de hoy para que no seamos injusto con estas decisiones y bueno angelitos esto fue todo por el día de hoy espero que tengan un excelente día y nos vemos mañana aquí con más de su horóscopo diario